Estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia, su voluntad de contar el matrimonio, de demorar el matrimonio que celebraron hace 25 años ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana ahora de hoy. Cristo bendice corpiosamente su amor y voluntad. Y Él les consagró un día con el Santo Matrimonio y les enriquece hoy y les da la fuerza renovando un sacramento sexual para que guarden mutuamente fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. ¿Quieres ser el mismo man? ¿Quieres ser el mismo man? ¡No, no, no! ¿Quieres ser el mismo amigo? Sí, quiero. Paula Luz, yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Yo, Paula Luz, yo te recibo como esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ustedes han derogado y que han manifestado ante la iglesia y les otorguen su propiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no nos separe de donde. Bendicamos al Señor todos. Demos gracias. El Señor bendiga a tus anillos que van a integrar a tu hermano, enseñar de amor y fidelidad a mí. Amén. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes pensar a ti, José. Amén. 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 Amén.